Mientras tanto nosotros seguimos disfrutando en grande de estos Cisco Live Cancún 2018 donde hemos conocido a personas extraordinarias, hemos conocido servicios increíbles pero también tenemos un grupo de partners que lo hacen todo posible partners que pueden llevarnos de grandes relaciones, tanto amistades también como laborales entonces tenemos el día de hoy a Pablo Gómez que nos está acompañando por parte de Axity bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias, muy contento de estar aquí con ustedes Qué bueno, qué bueno, tenemos una serie de preguntas, todas listas para ti porque necesitamos saber cómo funciona este vínculo entre partners con Cisco y poderlo llevar a más Entonces, Jazz, adelante Por favor Pablo, dinos cómo está esta relación entre Cisco, Axity y cómo le ayuda esto al mercado Bueno, la relación que tenemos, Cisco es nuestro partner más importante, sin duda, como empresa Somos una empresa de relación de más de 20 años con Cisco Surgimos de la integración de varias empresas, entre ellas una que viene del ecosistema de Cisco de muchos, muchos años Tenemos más de 200 ingenieros certificados en tecnología Cisco y lo complementamos ¿200? Más de 200 En 6 países, en 12 ciudades de América Latina Somos más de 4 mil empleados y surgimos de la fusión de 4 o 5 empresas, entre ellas una que viene del ecosistema justamente con Cisco de muchos años Y lo enriquecemos con gente que sabe de software development, de business intelligence, de algunas otras disciplinas que en el mundo de hoy creo que son necesarias para entregar soluciones de transformación digital Sí, por supuesto, esto va a ser una integración maravillosa y puedes tomar de todos lados para poder agregar valor realmente a lo que el cliente necesita, ¿no? Correcto Ahora, yo tengo una pregunta, viendo que tenemos a varias personas que ahorita en la transmisión nos están viendo Que quieren saber cómo llegar mejor a su cliente ¿Cómo creerías tú que el cliente de hoy está comprando servicios de tecnología y cómo los está evaluando? Yo creo que los clientes de hoy son más exigentes, por un lado, y están partiendo de dos principios básicos La convergencia de varias tecnologías, infraestructura, aplicaciones, IoT, muchas diferentes tecnologías hoy convergen en un punto Y la simplicidad y la forma de adquirirlo creo que tiene que ser mucho, mucho más simple El cliente pretende que le traigamos soluciones de business outcomes y de resultados de negocio y no tanto bits y bytes y soluciones técnicas Por supuesto Entonces, yo creo que el mercado está más demandante La convergencia tecnológica permite hoy cosas que hace años eran impensables Y una solución como la de Axity que reúne igual software, hardware, infraestructura y servicios Creo que es el approach correcto para acercarse al mercado y traer esa simplicidad a las manos de nuestros clientes Es decir, tener grandes componentes dentro de algo mismo y de tenerlo bien desarrollado para que el cliente evalúe Por esto es bueno, por esto es bueno, por esto es bueno Correcto Muy bien Exacto Maravilloso A mí me gustaría, uno, invitar a los que no vinieron a Cisco Live De verdad, se están perdiendo del voz No saben de a qué lado el stand que tiene Axity está increíble Y además de eso, a mí me encantaría que nos contaras algo que ustedes hayan implementado Algún caso de éxito que tengas con alguno de tus clientes Bueno, déjame hablar del stand primero y luego de los clientes Ándale, maravilloso Tenemos cosas súper novedosas el día de hoy, tenemos cosas que estamos mostrándole a los clientes que sí pudieron venir el día de hoy Con muchos ejemplos Por mencionar uno, el banco más grande de México nos contrató para... me gusta decir que somos el cardiólogo en el corazón del banco más importante del país Y además la responsabilidad en un banco Así es Imagínate si su sistema cayera por un minuto No, bueno No hay manera Este banco tiene su data center de la Ciudad de México, es el segundo más importante a nivel mundial Y sirve como espejo del que tienen en Europa como primario Y Axity participó desde el diseño, la implementación en el core de telecomunicaciones Y participamos todos los días, tenemos mucha gente muy bien preparada en sus instalaciones Y manteniendo con servicios y con innovación esa operación open running junto con la gente de nuestro cliente Los bomberos, ¿no? Realmente los bomberos Así es Viendo esto mismo, yo quisiera saber, ¿qué creerías tú que es lo que Cisco aporta a esta gran relación que ustedes tienen? ¿Qué es un caso donde ambos salieron beneficiados pero que por supuesto esta relación hizo que se lograra? Bueno, pues yo creo que ese es un buen ejemplo, tenemos como ya dije muchísimos otros Vengo, hace un par de semanas estuve, tuve oportunidad de estar en Estados Unidos en el Partner Summit de Cisco Sí, en Las Vegas En Las Vegas, en donde lo que creo que Cisco aporta a la relación es una innovación fuera de serie Productos de clase mundial Está delante de la curva que la competencia Para nosotros es realmente un privilegio ser partner de un socio tan a la vanguardia en tecnología Y complementándolo con nuestros servicios yo creo que es una fórmula imbatible Y que por eso a nuestra competencia le cuesta tanto trabajo competir con nosotros Cuando hacemos cosas tan innovadoras como las que hemos hecho hasta ahora Exactamente Pablo, quisiera preguntarte, ¿ustedes tienen alguna metodología? ¿Qué los hace diferentes en el mercado? Bueno, buena pregunta, yo creo que el ecosistema Cisco es muy prominente en infraestructura Yo creo que lo que nos hace diferentes es que como dije surgimos de la integración de varias empresas Y tenemos dentro de nuestra gama de servicios y de este tema de convergencia del que hablaba Que los clientes buscan tecnologías convergentes y a la vez simplicidad al adquirir tecnología Tenemos muchas disciplinas que dominamos A diferencia de algunos otros partners del ecosistema de Cisco que a lo mejor están más limitados a la parte de infraestructura ¿Podemos decir que entonces son expertos en un montón de cosas? Somos digamos que un hospital en donde cualquier problema, si lo comparáramos con tecnología Con salud, perdón, cualquier problema de salud se puede resolver en un hospital Cualquier problema de tecnología se puede resolver en AXITY Tenemos desde estrategia, information management, aplicaciones, desarrollo de sistemas, implementaciones, punta a punta Seguridad, tecnología Entonces las cuatro arquitecturas de Cisco y todo lo nuevo de AppDynamics y de Meraki Y todas las cosas nuevas que Cisco está desarrollando Caben perfectamente dentro de nuestro portafolio Y yo creo que sí somos un partner diferente porque nos encargamos de navegar en ese mundo Que para los clientes debe ser muy simple Y nosotros somos digamos la cara a esa simplicidad que el cliente está buscando Bueno y teniendo toda esta gama tan grande A mí me suena más como prevenir antes de que se te enferme ¿No? Sí, sin duda Pensándolo en este management del que hablas Sí, por supuesto Pues tienen todas las herramientas para poder hacer un planteamiento De acuerdo a lo que el cliente necesite Para entonces sí llevarlos de la mano Y más con la tecnología A final de cuentas el software development que puedas generar Ya estás pensando a futuro ¿No? Análisis No sé Increíble Así es Felicidades Estamos muy contentos de nuestro partnership con Cisco Como te dije Cisco es sin duda nuestro partner más importante en la región Y en la empresa Somos un fiel advocate de la tecnología de Cisco Lo que vemos año con año de innovación Nos mantiene siempre ocupados y siempre digamos en la punta del lanza de la tecnología De lo que los clientes buscan Y creemos que complementándolo con nuestros servicios y nuestras especialidades Estamos mejor preparados para un cliente cada vez más demandante No pues los vemos aquí Así es, queremos agradecerte por supuesto Pablo Increíble todo lo que se puede hacer con una muy buena relación con partners extraordinarios Y con personas que quieren llevar una misma línea y por supuesto unirlo en un mismo eje Muchísimas gracias Pablo Y seguimos disfrutando aquí en el Cisco Live Cancún 2018 Gracias Gracias